Pero no solamente proveedores o patrocinadores se han dado cita a lo que es SoccerX, también las principales asociaciones como lo es la CONCACAF, tiene su stand en esta edición 2018, uno de los principales proveedores de la industria del fútbol aquí en Miami, que incluso recientemente acaba de mudarse a esta ciudad, dejando Nueva York y cambiando a este clima cálido y que provee una oportunidad interesante para seguir haciendo negocios dentro de la industria. ¡Gracias!